¿Puedes verificar y ver si la placa ha escrito en qué tiempo es? La tecnología pocas veces se expresa artísticamente como en este caso. Se trata de una creación hecha a mano, pero aplicando principios científicos que inclusive hoy en día todavía sorprenden. Un estudiante japonés trabajó durante medio año para crear este reloj de más de 400 piezas talladas a mano en madera. Utilizando imanes y péndulos, este reloj puede escribir la hora en su pizarrón magnético. The Plock, el nombre de este instrumento, está siendo exhibido en el Museo Metropolitano de Arte de Tokio como un ejemplo de ingenio y creatividad que no siempre se expresan en código. Otro ejemplo de reversión tecnológica es la decisión de la compañía automotriz Mercedes-Benz de reemplazar sistemas robóticos de ensamblaje por personas. Al parecer ciertas características y detalles individuales en modelos de lujo necesitan del toque humano. La compañía argumenta que la inversión en personal se justifica para satisfacer a sus clientes. El crecimiento de las máquinas solo tiene que esperar. No sabía que hubiera un mercado para eso, pero encontramos un teléfono de selfie. Esto puede funcionar. ¡Claro que no! Se trata de un concepto artístico que quiere resaltar la obsesión y la vanidad en las redes sociales. Así que no vayas a buscarlo en Ebay. Los selfie para los iPads son tan ridículas. Yo soy Cristian Acosta, nos vemos en las redes, chicos. ¡See ya! ¡Ah! ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios.